Yo sentía muchos dolores en las rodillas y en las caderas y gracias al Señor ha sido libre. Gloria a Cristo, gloria a Dios. Siguiente, ¿tú sentías? Yo sentía un dolor acá atrás, como en los riñones, me puse la mano y sentía libre enseguida. Se fue enseguida. Se fue en el nombre de Dios. Oh, gloria a Cristo, bien. Siguiente, hermano. Aquí estamos en Santa Marta, Colombia, estamos en campaña de liberación. Escrito de Libera, hoy es 20 de marzo del 2013. A ver, hermano, aquí estamos con la pastora de la iglesia. Gloria a Dios Padre. Gloria a Dios Padre, aleluya. Amén. Yo sentía dolores en el pecho, pero ahorita lo sentía, pero lo sentí. Oye, también me sentía súper cargado sobre muchos dolores, pero ya en el nombre de Jesús se fue. Y ahora que abrí los ojos, me sentí como una casa nueva, algo nuevo, pero bonito. Gloria a Dios, eso es la libertad de Cristo, aleluya. ¿Usted, hermana, qué fue, sintió? ¿Usted? No, todavía no. ¿Usted? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver. Diga, hermana. Este video lo colocamos en YouTube, la gente, el mundo entero lo va a ver, ¿ok? Yo sentía un... Me sentía borracha, pero sentí un huevo que se salía de la cabeza. Ahora me siento libre en el nombre de Jesús. Salió. Oh, gloria a Dios. Perfecto. Gloria a Cristo. Yo llegué aquí a la iglesia cansada, me sentía agotada, con dolor en el brazo, y ya no tengo... Gracias, Señor, estoy liberada de todo eso. ¿El casancio se le fue? Todo el casancio y todo lo que tenía se me quitó. ¿Y el brazo? El dolor del brazo también desapareció. Gracias al Señor. Gracias, Señor. Amén, 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 amén. ¿Alguien más? ¿Quién faltó aquí? ¿Quién faltó aquí? ¿Quién más aquí? ¿Quién era acá? Este testimonio, es que el Señor le gustó un testimonio. Amén. Para que la gente vea que el poder de Dios es real, y que Cristo, es solo en Cristo, es la libertad. Yo sentí una pesadilla en el cuerpo, un aburrimiento, y se me quitó. Gracias a Dios. ¿Libre? Libre. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Quién faltó? ¿Quién faltó acá, decir acá? Ok, gloria a Cristo. Esto lo vamos a colocar en internet, porque es bueno que la gente vea allá. La gente crea, porque es mucha gente, mucha gente. Estamos corticando hombres de Cristo. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer eso. Aquí vamos a seguir acá, ministrando acá. Esta es la iglesia gloriosa de Dios Padre. Gloriosa. De Dios Padre. Esta es la hermosa pastora de aquí. ¡Aleluya! Aquí, amén, amén. Esto es un video. ¿Vidio, no? ¿Qué pasó con ese video? Cuéntame, 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 qué pasó con ese video. Ella sufrió un accidente, y de eso fue en octubre. Y desde octubre tenía esto acá, todavía. Y ahora, en la oración, el Espíritu Santo le sacó el video. ¡Guau, gloria a Cristo! ¡Guau! Hermana, pobre Dios, ¿eh? Pobre Dios. Ella le dolía y no sabía por qué era. ¿Le dolía y no sabía por qué era? ¡Guau! Milagro de parte de Dios, ¿eh? Milagro. Gracias, amor de Cristo. Gracias, hermana. A ver, ¿cuántos días, doña? Tres días. Pero hoy, 20 de marzo, gracias al Señor, he sido sanada. En el nombre de... Gloria a Cristo. Interesante, hermana, es que usted ahora estaba en el culto, y usted hizo razón de espíritu, las cosas, o luego, nos daba apartado un poco de Cristo. Pero usted ahora, hasta que vuelva y usted siga con el dolor. Pero usted se observó que mi obra es totalmente mala. La vi mal, mal tanto que iba a morar a usted. Mala. Y había que se acostar en la silla, hermana. Sí. Y así es que he pasado todos estos días acostada. Entonces, el vecino me invitó ya a la iglesia. Y ya se le quitó. Camine, padre, camine. Ya puede caminar tranquilamente ya. Gloria a Dios. Ese es mi Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno. Muchas gracias, hermana. De parte de Cristo, libera, Cristo, hermana. Cristo, libera. Cristo, libera. Lo que se lo quita. Aleluya. Gracias, hermana. Misiones. Tiene un fuerte dolor en la pierna, demasiado fuerte. Y me invadía todo lo que es el vientre y parte de los riñones. Que ya no, o sea, quería como llorar, desespero. Ok. ¿Y cómo está ahora, hermana? Camine, padre, si es dolor. Camine, camine. ¿Cómo camina ahora, hermana? ¿Todo bien? ¿Todo sana? Sí, sí. Diga, gracias a Jesucristo. Gracias a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Libre, hermana. Hermana, ¿ustedes qué sufrían? De tiroides. Ok. ¿Cómo está ahora, hermana? ¿Qué siente? Me siento libre. ¿Qué sintió durante la celebración? ¿Qué sintió? Sentía que salía por lágrimas. Sí, lo que era. Ya me estaba, mi garganta estaba siendo libre. Amén. ¿Y cómo está ahora? Libre. La gloria a Cristo. Amén. Y sana, porque el problema que está el demonio que estaba ahí, era el problema. Porque así no se fue. Amén. Ese es mi Cristo. Aleluya. Así es Dios. Amén. ¿Usted más sintió a tu hermano? ¿Sintió a tu? ¿Qué sintió, hermana? No sé, me sentí bien, me sentí bien, me sentí bien, me sentí bien, me sentí la niña en el cuerpo. Amén. Se fue libre. Lo voy a recordar, tú tenías un plato. ¿Usted ha citado, hermana? Atención alta. Déjame decir que al día de hoy el demonio se ha atacado todo el problema enseguida. El problema era el demonio. Cuente usted, cuente usted. Sigue grabando. Cuente usted ahí. ¿Quiere que usted en el transcurso de la liberación qué sintió? ¿Qué pasó? Él como siquiera se salió con una piedra negra así, en forma diagonal. Negra y luego no le habla como sin pesita. ¿Y se fue? Sí, la cosa. ¿Usted fue libre, hermana? ¿Libre? ¿Usted fue libre? Fue libre, hermana. ¿Gloria a Cristo, hermana? ¿Usted fue libre? Dos pesos. ¿Un picazón? Sí. ¿Y se le fue el picazón? ¿Dónde va a ver? ¿Se fue? Sí. ¿Ok? ¿Te fue libre, hermana? Libre, hermana. ¿Usted va? Una botezadera. ¿Una qué? Botezadera. Salió en los demonios. ¿Salió en los demonios? Gracias. ¿Y cómo haces ahora? Muy bien. ¿Madre Pejado? Sí. Sí, sí. A mi me hambre con suerte acá en la nariz y nunca me había podido pegar y yo sentía como nudito dentro de la nariz y se veía torcido y yo sentí que eso se me fue y estaba mirando al espejo y no siento nada en la nariz. Bien, jajajaja. ¡Gloria! Bueno, pues, acabamos de hacer un segundo el servicio. ¿Puedes decir que es un diodo como está? Bueno, que se indique la parte de la sede de arriba de la sede y está un buscador que abrió un salón pero con términos de la columna ya. Y aquí arriba de la paleta que siempre, logrando hacer ejercicio, se me ayudaba. Y ahí mismo el mismo salón que ese día que usted dio, no, obligando a escribir el salón. Ok, entonces yo la salón ahí, ¿sintió algo? Sí, sentía de mí, sentía de mí. Como si los dos no se me desprendieron. Ah, ok. Ellos se desprendieron. Ok. Gracias, gracias. A mí. Gracias, gracias. ¿Hay quien más? Siguiente. Siguiente. Sí, Cristo Oliveira. Cuenta, hermana. ¿Qué tenía usted? Dolor de cabeza. ¿Desde cuándo? Hace como cuatro días. Ok. ¿Y cómo está ahora? Estoy mejor, gracias a Dios. ¿Se le quitó el dolor de cabeza? Sí. ¡Gloria a Cristo! Gracias, hermana. Bendiciones. Gracias.